Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lubu. Y el día de hoy, en este video, te quiero contar mi experiencia utilizando un protector solar que te promete reparar tu piel. Y sí, esta cosita azul promete que además de protegerte del sol, va a hacer que tu piel esté mucho mejor reparada y más sana. Por si eres nuevo en el canal, por si no me conocías, yo amo y adoro cuidar mi piel. Para mí mi piel es súper importante y le tengo miedo al envejecimiento, le tengo miedo a las arrugas. Así que sé que uno de los pasos fundamentales para cuidar mi piel es el protector solar. Y aunque tú no lo ves bien en este video, yo soy extremadamente blanca. Si buscas los videos donde soy con Jorge, vas a notar que sí, soy color leche. Así que el protector solar es uno de mis mejores amigos. Este yo lo recibí en una cajita de suscripción mensual, donde te llegan productos para el cuidado de la piel. Puedes ver todos los videos en el canal, en la cajita de Beauty Box. Y yo siempre amo probar nuevos productos. Así que primero te voy a contar sobre la marca. Luego te voy a contar qué dicen ellos sobre el producto. Y al final te voy a contar mi experiencia. Entonces, Solor, este es de la marca Solor, pertenece a Kifarma, la cual fue fundada en 1983. Nace luego de que se identificara la oportunidad de generar nuevas alternativas para el cuidado especializado de la piel a través de medicamentos prescritos. Algo que me pareció muy curioso es que esta marca nace principalmente con fórmulas médicas especializadas. Ya luego toman la decisión de volverse Solor. En 1988 abren su línea, que es Solor, y comienzan a distribuir protectores solares en Medellín. Así que es una marca orgullosamente paisa. Si podemos apoyar lo nacional, muchísimo mejor. En el año 2005 incluso ellos llegaron a vender prendas y accesorios con factor de protección solar. No sé la verdad por qué lo dejaron de hacer, pero a mí me gustaban mucho porque eran como camisas, cositas así que le servían a uno. O para viajar o para cuando estaba haciendo ejercicio. Solor. Dicen, somos expertos en fotoprotección. Quieren despertar conciencia frente a los efectos nocivos producidos por la radiación ultravioleta. Y la importancia del cuidado y salud de la piel. Su principal recomendación es que incluyamos en nuestra rutina diaria el uso de protector solar. Obviamente ellos hacen la cuñita de que sea Solor en todas las zonas de nuestro cuerpo que están expuestas al sol continuamente y que repitamos su aplicación al menos dos veces al día. Yo hay fallo. Yo lo reaplico solo una vez. Entonces ellos son una marca especializada solo en protectores solares. Tiene una amplia gama y son una marca bastante reconocida acá en Colombia. Ahora, el producto como tal. Este viene en dos presentaciones. Viene este chiquis que es de 60 gramos que cuesta 69,900. Cada gramo sale a 1,165 y tienen uno más grande que trae 100 gramos y que cuesta 87,400. Cada gramo sale a 874. Entonces, como vemos, si compro el grande, obviamente voy a tener un ahorro. Yo lo recibí así sin cajita. No sé cómo es la caja la verdad de este. Porque a mí me llegó en muestra y me llegó así solito. Dice, sin efecto borrador, con cosmética suave, de fácil aplicación. Tiene toque seco, sin dejar sensación pegajosa ni efecto mimo. Gracias a su contenido de Glico Repair, extracto de semilla de algarrobo, estimula la renovación de la piel, recuperando el ciclo natural y permitiendo homogenizar la textura, proporcionando un aspecto juvenil, lo que todos queremos. Tiene aloe vera que recupera la piel con acción antioxidante y protección de las áreas sensibles de la piel. Con una mezcla equilibrada, diargan, bisabolol y vitamina E, que permite recuperar el brillo natural de la piel. Tiene ácido hialurónico que estimula el colágeno y la elastina y evita que la piel se vea deshidratada. Y es en presentación gel. Entonces, este es el resumen del producto, es lo que ellos dicen. Es para piel mixta. Entonces, yo les dije que a mí me encanta cuidar mi piel y la característica de mi piel es la siguiente. Tengo piel seca, extremadamente seca. Tengo piel sensible, no tolero muchos ingredientes. Algunos de ellos incluso me hacen doler la piel. Y tengo una enfermedad que se llama pitirias y salva. Me salen unas manchas súper dolorosas y rojas que no son nada divertidas. Así que por esto mismo tengo que ser muy cuidadosa con lo que utilizo. Y uno de los principales productos que yo tengo que utilizar tienen que ser en formato gel. Mi piel ama y adora las cosas en gel. Le va súper bien. Entonces, cuando lo abrimos, ¿saben a mí qué me gusta de esta marca? Que huele a vacaciones. Yo no sé si ustedes reconocen ese olor cuando uno está de vacaciones y va a piscina. A eso huele a esta marca y eso siempre me gusta. El producto es así. Y les voy a mostrar. Bueno, acá ya están viendo mi color. Y miren. Se esparce súper fácil. Efectivamente es gel. Es súper suavecito. Es delicioso. Miren con una gotica todo lo que alcancé a cubrir. Y efectivamente no quede más blanca. Este es mi blanco natural. ¿Qué les tengo que decir? Funciona súper bien. Sí tiene efecto gel. He notado que no me deja estas bolitas. No sé si a ustedes hay veces les pasa que hay algunos protectores que cuando tú los mezclas con el humectante. Y peor aún, cuando los mezclas con la base se te hacen como unas bolitas. Este hasta ahora no me lo ha hecho. Yo me lo aplico. Es como si no tuviera nada. Es súper ligerito. Así que en muchas ocasiones yo soy como, sí me apliqué protector. Pero es porque es demasiado ligero. Tanto que no se siente como un protector. Efectivamente no deja la piel grasosa. No la deja brillante. No quedas blanco como un mimo. Y lo del efecto borrador es lo que les digo. Esas bolitas canzoncitas que pueden ser bastante odiosas y que todo el mundo le vive quitando a uno. A mí me sirvió y tengo piel seca. Me funcionó muy bien. Yo creo que al tener ingredientes que son hidratantes, por eso se puede usar en otros tipos de pieles. Creo que también le podría funcionar a una persona con piel grasa, pues porque es ligero, no es grasoso y va a humectar la piel. Recuerden, las pieles grasas también necesitan humectación. El costo siento que es un buen costo. Incluso me parece barato. Yo por este pagaría, por ejemplo, $90,000 y este vale $70,000. El de $90,000 es mucho más grande. Es casi el doble de este. Así que, ¿qué les doy? Manita arriba. En cuanto a la humectación, sí siento que la da. Pues no siento que yo me vea más joven. Pues ya ustedes me dirán, pero yo siento que me veo como igual. Pero sí siento que al mi piel estar más humectada, se ve más jugosita, más sana. Pues si tú tienes una piel más sana, te ves como más joven, por así decirlo. Así que le doy manita arriba. Me gustó mucho. Yo creo que lo volvería a comprar porque, en serio, no se siente para nada como un protector. Como otros que son pesados, que te hacen sentir la cara grasosa, como si tuvieras un bálsamo sobre ella. Este no. Incluso uno muchas veces pregunta, si me lo reapliqué, si me lo apliqué. Yo soy, ay, sí, Isa, cálmate. Entonces, manita arriba. Déjame en los comentarios tú qué bloqueador utilizas o qué protector solar quieres que pruebe. Recuerda, siempre debemos proteger nuestra piel, no solo del sol, sino también de las lámparas. Las luces que tenemos en casa también tienen radiación y nos afectan la piel. Así que, aunque estés en tu casa, debes aplicarte protector solar. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Y mientras esto funciona, les cuento que yo utilizo dos protectores solares. Uno para la cara, que es este. Y en el cuello y en los brazos utilizo el DD1, que es barato, pero funciona súper bien. Eso sí, no utilicen el DD1 en la cara porque ese sí les va a dejar el efecto borrador. Esas pepitas malucas que son bastante odiosas. ¡Los quiero! ¡Chao!